Restaurante Low in Ode Ofrecemos a nuestra distinguida clientela una variedad de platos repletos de mariscos. En nuestro restaurante tenemos ceviches mixtos, arroz marinero, corvinas, filete de pescado, camarones al curry, apanados, encocado de pescado y un menú completo para elegir muchos platos más. Te esperamos en el malecón de Salinas y Rumiñagui, edificio El Doral. Contáctanos al 042-770513. Síguenos en nuestras redes sociales.